¡Suscríbete al canal! Y también tiene un poquito de exploración, creo que también tiene toques roguelike, puzzles y aventura, ¿vale? Y me llamó un poco la atención, he pedido la Key, salió hace creo que dos meses, salió en febrero si no me equivoco, por lo cual ha tardado un poquito desde que salió, no lo conocía, pero bueno, me han dado la Key, lo cual lo agradezco un montón y simplemente pues voy a probarlo, a ver qué tal, a ver si nos convence, si nos gusta, si os gusta a vosotros y si es así, pues, y os invita a conseguirlo, a comprarlo, pues, adelante, ¿vale? Somos un chevalín, no sé, llegamos a un mundo extraño Y nos dedicamos a eso, a temear bestias, tamear, no sé, capturar o a, no sé cómo decirlo, entrenar, domesticar, criaturas Por cierto, perdonad si la cámara petardea, ya sabéis el problema que tengo con la webcam A ver si algún día lo puedo reparar, tío, me consigo una nueva, ya está Después de que le invies un área, puedes adorar una estatua de Draknar, uy ¿Qué ha pasado? Lo último que recuerdo, que mi pueblo estaba siendo atacado ¿Qué es este lugar? Bienvenido a casa, chico ¿Draknar? ¿Eres tú el dios de las criaturas? ¿Significa que estoy muerto? Eso lo decidiré yo Por ahora te mantendré con vida Eh... ¿Cómo? Vosotros lo entenderéis Encuentra la fuente de la maldición y elimina... pues, lo que sea Vale, puedo moverme con clic derecho a lo... a lo juego isométrico Vámonos, a lo RPG isométrico Clic derecho, ¿sabes? En plan diablo Vale, no puedo entrar, supongo Ey, ¿qué es esto? Desbloqueé una criatura antes de usar este árbol Vale, pues desbloqueemos una criatura No tengo nada, ¿eh? Entrar Creo que se puede jugar con mando, pero como lo empecé con teclado y ratón Ya creo que no me deja cambiar Tendría que reiniciar el juego y tal Vale, a ver, ¿qué tengo? Tengo cristales verdes, o sea, cristales verdes, llaves y dinero, ¿puede ser? Espacio para dodgear Ok Capturar Oye, va, me ha reventado, ¿eh? He conseguido micra, bestia Nueva criatura Pues sí, es dinero, ¿eh? Lo de abajo A ver Muy bonito el escenario No sé, con las criaturas se pelea, ¿vale? Tú, por lo que estuve viendo en el vídeo Tú lanzas las criaturas a atacar a las demás Eh, mantén personal a la Q para invocar, eh, esta criatura Y atacar con la criatura Ah, vale, vale Así y con ella ataco, ¿no? Vale, igual es un poco Un poquito tosco el sistema de combate Vamos a probar, a ver Ha reventado Lo ha reventado No son muy fuertes las criaturas, ¿no? Por lo que veo, los enemigos Quizás el principio simplemente Conseguir esencia Velocidad de movimiento, vida Este es el toque roguelite que tiene el juego, ¿vale? Que inicias la run Por decir una forma Y vas consiguiendo mejoras Más velocidad de movimiento Más vida, más vida, tío Más vida siempre Puedo tardar un poquito más En llegar a los sitios Pero si tengo menos vida Voy a morir Eh, cuando tu criatura es invocada Para... ¿Qué? Vale, recalear es una... Es algo crucial Para mantener a tus criaturas con vida, ¿no? Masterízalo Pero ten cuidado Porque... No sé Detiene el... La recuperación de esta mina Realice un recall para continuar ¿Cómo hago eso, el recall? Tap 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 No entiendo, ¿eh? No entiendo lo que hay que hacer Pero bueno ¡Ahí va! Cuidado Cuidado Y puedo timear Ay Ah, puedo ponerlo aquí, ¿verdad? Más información No Escape Ah, vale Cancel o replace a creature Ah, vale He cambiado de criatura ahora Ya está Ya está Solo da un serpaso El combate es un poquito tosco, ¿vale? Me imagino que habrá que todavía masterizar Como dice el juego Masterízalo Domínalo Panel de criaturas Vale, gracias Vale, si haces esto No haces nada, ¿no? Y la criatura sube de nivel también Ah, mira Tiene una pequeña barrita ahí ¿La veis? Igual también sube de nivel ¿No hay mapa? No, no hay mapa ¡Pum! ¡Ahí va! Área despejada Eh, poción de vida Me cura 50 Eh, 40 Vale, esto es el fragmento Usala para desbloquear permane... Permanent unlocks O sea... Desbloqueos permanentes Las esencias son usadas para capturar criaturas O adorar estatuas de Dragnar ¿Algo por aquí? Un secreto O algo No he cogido la esencia No me digas que no he cogido la esencia A ver, no la he cogido Porque pensé que cogiendo la acababa el nivel Ja, 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 ja ¡Sálvame! Que me la matan, tío Lo que entiendo es por qué tengo que recalear la habilidad O sea... Castear todo el rato la misma habilidad Castear todo el rato la misma habilidad para que el personaje haga algo, ¿sabes? Toma Sí, me están matando ya Vale, me la han matado ¿Qué ha pasado? ¡Qué vergüenza! No tienes criaturas ni esencias Has alcanzado la muerte O sea, has alcanzado al final mortal Te daré no sé qué Hoy mierda Vale, tengo un Micra El Micra me gusta más porque ataca dos veces El otro ataca una vez Este mete dos ataques y mola, tío Hace pa, pa ¡Ojo! Ah, pues sí que hay mapa, mira ¿Y qué hago yo con esta estatua? Ah, vale Adorar ¿Qué es eso? Me aumenta la velocidad de movimiento de mi criatura Sin sinergias Desbloquear, ¿no? Ah, no tengo esencias suficientes ¿Y cuánto necesito para desbloquear esto? No tengo esencias para nada No tengo esencias para nada Claro, si hubiese cogido lo que me daban antes Que era esto Vale, vida máxima ¿What? Tengo 20 de vida Ah, claro Me dejó uno de vida La resurrección Me dejó uno de vida Qué cabrón Podría haberme resucitado con más vida, macho No, uno Vaya feo Menudo feo Wow Tres ataques Está rotísimo el micra, eh Me vais a perdonar Pero el micra está rotísimo ¿Qué es esto? Lo tengo arriba ¿Las mejoras? ¿Puede ser? ¿Qué he ido consiguiendo? Pam, pam Pam, pam Este es muy grande, ¿no? Vuelve aquí Está rotísimo el micra Está rotísimo Está rotísimo Es el mejor bicho del juego, eh Una poti Abri el mapa Vale, puedo volver Puedo ir a diferentes zonas ¿Por cuál vine? Vine por esta, ¿no? Creo que vine por esa de abajo Así que voy por esta Ah, no Vine por esta Bueno, si, esto ha hecho un lío La musiquita me mola Claro, vine por esa, claro Tiene sentido Podrían estar conectadas Y no dejar un hueco vacío ahí Algunos enemigos les quito 12 A otros les quito 6 En fin Supongo que sean de nivel 2 O algo así Mira, es nivel 2, eh Mi micra Revientalo Lo que tengo que tener cuidado Con la estamina, ¿no? Pues con la estamina Es con la que realizo Los ataques Con la invocación Revientalo Está rotísimo Está rotísimo el micra Está rotísimo No necesito otra criatura ¿Qué es esto? Vale, recupero una porción De pequeña de vida De la criatura Está a tope, eh 6 de daño Coste de invocación 50 Velocidad 8 Ataque especial Todos los ataques De los micras Hacen doble de daño Vale Vale, el ataque del micra Tiene la probabilidad De causar daño crítico Con la mejora Que conseguí antes ¿Esto qué es? Oh El daño Joder Vale, o sea que recibo Daño reducido Por la muerte De mi criatura O sea, si él muere Yo recibo daño Entonces recibo Menos daño Y me da Regeneración de estamina Vamos ¿Qué es esto? Eh, pero hay una esencia Aquí, ¿no? ¿No? Claro, por haber limpio la zona Vamos Eh, estamina O sea, ahora puedo ir a esta, ¿no? Y darle a esta estatua Que antes no le di nada Antes no pude Puedo desbloquear Para tener otra criatura O darle Velocidad Chase Vale, la velocidad con la que Mi micra persigue un objetivo Voy a desbloquear una Vamos a desbloquear una Y voy a ir aquí Antes de ir a lo dorado Eso Que no sé qué significa La entrada dorada Puedo capturar otra criatura, ¿eh? Ahora Con lo W Puedo tener otra criatura En lo W ¿Qué va a ser esta cosa? ¿Otro micra? No puedo No tengo esencias ¡Ay, que me lo matan! ¡Que me matan al micra! Porque está ahí como Que vergüenza No sé cuánto Vale, tengo otra vez el micra Pero perdí todas las mejoras Que tenía ¿Cuáles son las esencias Para poder tamear un bicho? Pues está en early access Lo pone aquí No puedo, ¿no? Tamearle O sea, mi micra Que estaba rotísimo Me lo han matado Como si nada ¿Puedo tamearle? No puedo tamearle Uh, vaya one shot Vaya one shot Me ha metido Has muerto Eh, 44 monedas Una llave 21 criaturas purificadas 224 de daño recibido Me ha dado un item nada más Eh, pues quiero volverlo a intentar Quiero volverlo a intentar Porque hay muchas cosas que Se me están escapando En el sistema de combate Hay algo que estoy fallando, ¿vale? Bueno, tengo tres cristalitos verdes ¡Ojo! Desbloqueé una criatura ¡Pero si ya lo hice! Usan los fragmentos En otro lado del templo A ver, ¿ahí? ¡Tampoco! Bueno, voy a entrar aquí A ver ¿Qué es esto? Regular Entrar en Gaterdrick Elige el nivel Pues nada, ¿no? Ender No sé No puedo hacer nada Gaterdrick Forest La primera zona Usted, este es muy grande Nueva criatura Cruz Bestia Este está roto 44 de vida 4 de daño 7 de velocidad Ataque especial Incrementa la velocidad de ataque Con cada uno de sus ataques consecutivos ¿No? ¡Viva! ¡Dos llega! ¡Pam! 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 Vale, está rotísimo Porque tengo ahora dos de estos Gente Ah, eso es la vida, ¿no? Mantener para adorar Vale, cuando Un místico Cuando una criatura mística Golpea el objetivo Cruz Gana Y eso significa Que causa más daño Durante 5 segundos Pero que es un místico Vale Ella es mística O sea, mi criatura es mística Pero me hace falta Otra criatura mística O con ella cuenta Esto no sé qué es Vale, buena ¡Pum! ¡Pum! ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! Lo que no puedes controlarle O sea, tú le lanzas al ataque Y ya está Ah, vale, vale, vale Puedo cancelar La invocación Cuando veo que le van a pegar Ok, ok, ok Cuando yo vea que le van a hacer daño A mi criatura Cancelo la invocación ¿Sabéis? Vale Te he baiteado, mogolín Estamina Hasta tope de vida Pues que puedo hacer con esto Nada, ¿no? Aquí hay una estatua La musiquita mola un montón Cruz hace daño extra Cuando... Ah Ah Contra enemigos con poca vida Pues toma Lo que me sale aquí Sinergia Pone que nada Cero sinergias Necesitas capturar una criatura Que requiera De tipo activación Ah Pues tendré que desbloquear Otro hueco, ¿no? Para capturar Capturar otro místico Pero ¿Cómo sé yo Qué criatura es mística? ¿Cómo sé yo Qué criatura es mística, gente? Ven aquí Que no quiero que te hagan daño Está rotísimo, ¿eh? Está rotísimo Vale, soy un pro de esto ya, ¿no? Soy un pro de esto ya Que puedes alucinar, chavales Muévete, niño ¿Veis? No se ha despejado del área ¿Por qué? ¿Qué más queda? Por ahí no puedo ir ¡Ah! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Qué hostia me ha metido! Vale, me cancelo Le invoco ¡Bien! ¡Ey! Vale Cálmate, cálmate Una llave Estupendo ¿Qué hay ahí? Ah, un cofre Yo dije ¿Qué hay ahí? Como se movió algo, tío Era el cofre ¿Qué es esto? Arcane Abbu Incrementa la velocidad Pero no puedo cogerlo Necesito un hueco más ¿Cómo se desbloquean los huecos? ¿No eran las estatuas? Eran las estatuas, ¿verdad? Buscaré una Si consigo una estatua Me llevo al bicho ese ¿Juegos de vida? Vale Vale, curado Voy por aquí Está interesante ¿Vale? El juego está interesante Joder, como petardea la cámara Gente, lo siento De verdad Sé que molesta Pero no puedo hacer nada Esta cámara es una mierda Como un piano Ven aquí Vale, he reventado Como revienta, ¿eh? No, que te pega Que te pega Hostia, estaba como congelado Bueno, está como congelado No, estaba congelado Ah, ¿quién me ha pegado a mí? ¿Quién me ha dado? Dale caña Repiéntalo Hostia, que fuerte es, tío Que fuerte es ese bicho Voy, hay otro aquí Vale, Doge Te reviento Ese es más débil ¿Por qué ese es más débil? Descongélate, por favor Coño Que no puedo retirarlo No puedo retirarlo Vale, ha recuperado vida Cuando matan Recuperan vida Joder Es que no sé cómo atacan Algunos enemigos Vale, buena Área Clear ¿Qué es esto? Ah, el cristal ¿Esto es un boss? ¿Eso será un boss? Tiene pinta, ¿no? De boss O sea, una calavera gigante O sea Entiéndeme Un comerciante Poción Quiero esto Quiero una frutita Dárselo a una criatura Para aumentar su nivel El portador El portador recibe una velocidad Eh, buffo de velocidad de movimiento El escudo Esto vale 25 Toma Joder ¿Cuánto le ha acabado de aumentar? ¿Habéis visto cuánto le ha aumentado la vida? Le ha acabado de aumentar ¿Qué es esto? Desbloquear esta mecánica Antes de donar a Baldin Oh Le ha aumentado la vida Como, no sé Un 300% Que ha sido esa locura ¿Por qué ha aumentado tanto? Lo que me duele No podría llevarme esto Porque no hay más estatuas Eh, aquí hay una frutita No la había visto Mira Perfecto A la tope Pues voy con la vida a tope Para el boss A ver, ¿cómo será el boss? Coño, ¿qué es eso? Ah, que además invoca bichos Vale, simplemente tengo que Invocarlo y desinvocarlo Vale, no parece muy complicado Además se buguea Se buguea solo en una pared Va, ha recibido daño Y van a por él, ¿eh? Vale, invoco y lo desinvoco Luxar ¿Qué está haciendo? Oh, una magia Fase 2, ¿no? Uh La que te estoy dando, campeón La que te estoy dando, campeón Ahí va Ahí va Que me ha metido Uf, la que le he metido ¿Y esto qué es? Eh, piedra de energía especial ¿Cómo resetea Las especiales de las criaturas? ¿Cómo? Estamina, velocidad de movimiento Nah, estamina Fue esta mina Reseteaba las habilidades De las criaturas domesticadas Ponía o algo así No leí bien, la verdad Fallo mío por no leer bien Cuidado Lo que no entiendo Cuál es el criterio De los enemigos A la hora de atacar O sea ¿Cuándo me atacan a mí? ¿Cuándo me atacan a mi criatura? ¿Sabéis? Porque parece que solo me atacan a mí En ocasiones Y luego otras Joder Qué mal veis ahí Y luego otras En las que atacan A mi criatura Todo el rato Vale Me gusta mucho La música del juego Ah, claro Antes se curó Porque subió de nivel Claro Dos ataques extras Pero mejor Voy a desbloquear Otro de estos, ¿no? Un místico de esos ¿Puedo buscar un místico Para que haga sinergia? Otro como él Ya está, ¿no? Una esencia ahí Una poti No la había visto La poción esa Eh, vida Voy a tope O sea Voy a tope Debe el 4, ¿eh? No puedo ver la experiencia Que tiene La que le falta No Me falta una llave Vale Pues ya volveremos No pasa nada Lo consigues No lo pierdes Eso es bueno Vale Eh, eh Socorro Socorro Coño ¿Ves? ¿Cuál es el criterio Para que focusen A muerte A mi bicho? Reviéndalos Hostia, estoy atrapadísimo, ¿no? Coño Que ataca Ataca a través De las paredes Quiero a ese, eh Que es un místico Se cinegizará Uno con otro Tío, es que complicado, tío Cuando se juntan muchos Es complicadísimo No es broma, eh Se complica un montón Si, me lo están matando Ya, tío Me lo están matando Mira, mira Que me ataca A través de las paredes Eso no vale Vale Puedo timearlo Este es místico También, eh Vale, entonces yo Puedo ser así ¡Wow! Combito, ¿no? Eso es un combito Bastante guapo Eh, voy a darle esto Eh, tiene una probabilidad De causar un daño crítico Hostia, antes me había salido Doble ataque O una cosa de esa ¿Será que me dan beneficios distintos? En la otra estatua había otro beneficio ¿Os acordáis? Que era doble ataque O dos ataques extras O algo así Eh, espérate Vida máxima ¿Me dejas curar, por favor A mis bichos? Debería haber una especie De fuente O algo así, ¿no? Para curarme la vida, tío De momento Ah, hay unas vasijitas ahí Eh... Llave 25 La frutita 25 ¿Y esto qué es? La vida máxima El buffo de velocidad Cuantas más criaturas invoques Más daño causan Eso está guapo, ¿no? Pero quiero la fruta esta Para curar a mi... A mi criatura Y quiero la llave Eso también Vale, va a seguir Cuando consiga algo de dinero Vuelvo por la... Por la llave Eh, vasijitas Vale, pues hago combo, ¿no? Claro, cuando él golpea Y congela Yo tiro a cruz Y hace más daño ¿Y la otra sinergia qué es? Contra enemigos con poca vida Ah, sinergia con naturaleza Claro Tienen que sinergizarse Él es una bestia Entonces La siguiente habilidad de este Será con bestia Ah... Claro Papito Ya entiendo Joder, pues es complicado eso, ¿eh? Eso es complicado Ponate una sinergia Que es esa ¿Por qué nos congelas? ¿Mongolín? Antes congelabas Mete un montón ¿Vale? ¿Cómo ganaré, coño? ¿Puedo invocarlas a la vez? No Te voy a invocar a una Y luego a la otra Invocas una Y luego a la otra Joder, me lo he congelado Toma Pabilado Tengo un montón Tengo un montón de pasta Quieto Qué cantidad de bichos Reventarlo, reventarlo Vale Bastante fácil El boss Nada, pues el boss No voy a ir todavía Ah, el boss no voy a ir todavía Evidentemente Voy a limpiar todo Como he mejorado, ¿eh? De la runa anterior a esta Madre mía Parece que soy pro y todo Lo que mete, lo que mete, lo que mete Joder ¿Vale? Toma, arrollado No Sin estamina Vale Eh, insisto Debería haber una especie de fuente Que me permita curar A mis A mis bichos ¿Vale? No me gustan estos tíos Mete muchísimo, ¿eh? Vale ¿Esto qué hace? Restaura Los ataques especiales De las criaturas Que tengo capturadas Ah, los ataques especiales Vale El congelar Joder Me acabo de enterar ahora Macho Me acabo de dar cuenta ahora De eso Me acabo de dar cuenta ahora Se refiere a eso Por ejemplo Al Al de hielo El congelar Y del otro no sé cuál será Supongo que ese es el ataque rápido Ese que pa, 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 pa Supongo que será ese, ¿no? Lo que me ha costado, tío Mara llave ¿Puedo comprarme esto? Me falta dinero para esto Naturaleza Cela Nivel 4 ¿Es mejor que este? Bueno, este se convocó con este Así que al ser de naturaleza Me desbloquea esto Daño extra enemigos con poca vida Vale, pues nada No quiero nada No me gusta que me des criaturas En los cofres En los cofres deberías darme Objetos Las criaturas ya me las busco yo Eso no me mola, ¿eh? Que me des criaturas en cofres No En los cofres dame objetos Segundo boss Coño, un mono Oh, vaya pepinazo la he metido Y como recupero yo Y como recupero yo ¡Guau! ¿Cómo recupero yo El ataque especial? Bueno, creo que les ha dado Hostias, vaya No Vuelve aquí ¡Uh! Les he salvado el culo, ¿eh? ¡Krongur! Tío, deja de invocar bichos Loco Me lo matan, tío Buah, me ha matado Al de hielo Está muy pepino, ¿no? Este bicho ¡Qué pesado! Pega, pega, pega Pega, 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 pega Vale Tiene ataque especial, ¿eh? Joder lo que mete Otro golpe Ahí está Ataca Golpe Otro golpe Perfecto Es muy molesto Que esté invocando bichos Todo el rato, tío ¡Uf! Lo he sacado a tiempo Me lo machacaban, ¿eh? ¿Esta mina? No veo al mono Vale Venga Venga, tontín ¿Cómo me está carrileando El... El cruz, ¿eh? ¿Cómo me está carrileando, loco? ¡Uh! Oh, he perdido el ataque especial Me lo matan Me ha dado el mono de las narices Con el ataque especial, tío Pero, hijo, no sé Yo podría tirar algo Un... Unas bolitas de fuego Algo, ¿no? Dame algo que hacer Mientras me atacan a mí Vale ¿Se ha muerto? Me lo he marcado, chavales Me lo he vuelto a marcar Deben darme más recompensas distintas, ¿no? Cementería ancestral, ojo ¡Ah! Tenía para la tienda ¡Madre mía! La cámara, ¿habéis visto? ¿Habéis visto? Tengo el bicho muerto ya Venga, ¿algo más? Tanquean mucho los bichos ya, ¿eh? Porque he tenido una llave, ¿no? ¡Ahí va! Pues nada Me quedé sin bicho Voy a dejarme matar Ya es que me da un montón de pereza seguir Os juro que me da ya un montón de pereza seguir ¿Puedo salir? Estaría bien ¡Abu! ¿Arcano? ¿Qué nivel es? Nivel 3 Me lo han reventado ¡Au! ¡Me muero! ¡Me muero! Venga, a casa Está bien Está bien, pero Se torna un poco Repetitivo Y falto de mecánicas O sea Me gusta el concepto De que utilices criaturas Las domestiques Entre comillas Y las utilices en el combate Está bien, pero Yo debería poder hacer algo más O sea Me gustaría poder aportar algo Y que la única mecánica del juego Sea quitar la criatura Antes de que la otra ataque Faltan Está en early access Yo creo que irán poniendo más cosas Irán puliendo otras Pero bueno El concepto está bien ¿Vale? ¿Qué os ha parecido a vosotros? Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta otra Chao ¡Suscríbete al canal!